Este año desde que entró estuve pendiente de la convocatoria y sí, fui de las primeras en ser seleccionada. Pues he conocido a 12 participantes de Puebla, de Jalisco, de hecho hay otra chica del estado de Durango. Yo creo que era un sueño que desde hace mucho yo estaba esperando y que lo veía lejano, pero ahorita ya se está cumpliendo. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Gabriela Rodríguez. Ella es Miss Wheelchair 2021 Durango, es decir, la participante del estado de Durango para el certamen nacional de Miss Wheelchair México 2021. Gabriela, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarme. Gabriela, últimamente nos hemos dado cuenta que los cárones de belleza, los estereotipos, los modelos mentales que nosotros tenemos socialmente hablando en el terreno de la belleza, no necesariamente tienen que ver con 90, 60, 90 o los cuerpos skinny, las niñas rubias. Es decir, la belleza la puedes encontrar en cualquier sentido, en cualquier persona, en cualquier momento. Y es importante destacar que hay un concurso que están organizando, ya lo platicara Gabriela, personas con capacidades diferentes, pero que tratan de exaltar la belleza. ¿Cómo? De la forma en la que usted se puede imaginar, en silla de ruedas, con muletas, con prótesis, con... ¿Qué más te encuentras con tus compañeras, Gabriela? Pues, con discapacidades más severas que la mía. Hay muchas que tienen que usar silla eléctrica porque no se pueden mover tanto. Tienen que estar con un apoyo, pues, más... Más... Sí, más constante. Ajá, sí. Sí, pero, pues, le echamos ganas, sea como sea, aquí estamos en el certamen y, pues, a echarle ganas. Bueno, el certamen se llama Miss Wilcher 2021, en la edición México. Gabriela Rodríguez, ¿qué edad tienes, Gabi? 21 años. 21 años. Es una chica que tiene una capacidad distinta que se llama... Parálisis espástica. Parálisis espástica. Dice que desde ella que tiene uso de razón, padece de esta enfermedad que es básicamente la inmovilidad de las piernas. Pero le tengo una noticia. Eso no es impedimento para que Gabi haya aspirado a ganar un concurso de belleza y nos va a contar exactamente cómo es que va a participar en ese concurso. Cuéntanos, Gabi. Pues, primeramente me entero mediante las redes sociales. Veo la convocatoria, me pongo en contacto con los organizadores, me dicen qué papelería tengo que mandar. Me llaman a mi papelería, me dicen espérate unos días para ver si eres seleccionada. Transcurrieron como unas dos semanas y me mandan el aviso de que fui seleccionada para representar al Estado de Durango. ¿Te tuviste que eliminar con otras participantes, Gabi, o solamente te avisaron que tú ibas a representar a Durango en este certamen? Nada más me avisaron que iba a representar a Durango, porque nos comentaban que este año por la pandemia no se pudo hacer como un casting o una eliminatoria, pues porque no podían venir hasta acá a hacer como un certamen, pues. Entonces nos dijeron, tú entras directamente, o sea, sin hacer casting ni nada. ¿Qué te dicen tus papás de que vas a ser una modelo y vas a representar al Estado de Durango en un certamen de belleza? Pues mi mamá todavía no se la cree, creo que todavía está más incrédula que yo, que soy la que estoy participando, pero pues ella me da todo su apoyo, me está apoyando al 100%. ¿Cómo te preparas con clases, con este, qué requisitos te piden en ese certamen para que tú puedas acreditar tu participación aquí? Sí, tenemos clases de modelaje, de maquillaje, perdón, de automaquillaje, de pasarela, de oratoria, vamos a tener de todo tipo de clases. Ya, ¿te imaginaste en algún momento de tu vida llegar a concursar en un certamen de belleza, Gabriela? No, sí era mi sueño, pero realmente nunca me imaginé que iba a estar en estos momentos participando en el certamen. ¿Qué opinas acerca de esto que acabo de mencionar al inicio de la entrevista, de que la belleza no solamente tiene que ver con las mujeres altas o las mujeres extremadamente delgadas o con los rostros perfectos o con ciertas características que dice la sociedad que así tiene que ser la belleza, tanto femenina como masculina? El certamen, eso es lo que busca, terminar con todos esos estereotipos de que no siempre tienen que ser cuerpos perfectos o caras bonitas porque creo que todas tenemos derecho de participar en este certamen y eso es lo que busca el certamen, o sea, terminar con todas esas barreras que muchas de las veces dicen que nosotros no porque tenemos alguna discapacidad. Ya, ¿en quién te inspiras, Gabi? Es decir, para poder salir adelante tienes que tener ídolos, ¿no? Gente que yo quisiera ser como, quisiera parecerme a, me gusta la ideología de, Gabi? Pues yo veo muchos, se puede decir que documentales de personas con discapacidad, entonces yo digo, si ellos han... Trascendido. Trascendido, a pesar de muchos obstáculos que han tenido, digo, porque yo no. Si ellos pueden, yo también puedo. Y sí, estoy podiendo. Sí, y sabemos de muchos y muchos ejemplos. Nick Bujicic, por ejemplo, este hombre que no tiene piernas ni brazos, casado, conferencista internacional, y así nos podemos topar 7 mil ejemplos en este momento. Por ejemplo, cuando íbamos a imaginar que una mujer de raíces mixtecas, como lo es Yalitza, Paricio, iba a modelar para grandes firmas de casas de moda internacional como son Prada, Gucci, una mujer con rasgos autóctonos, modelando para las grandes firmas, o esta chica, esta modelo, me van a recordar cómo se llama, la que tiene vitíligo, que ha tenido una carrera impresionante que ha sido imagen de grandes marcas, o los chicos que son gay, que también salen promocionando. Es decir, ahora mismo la industria está buscando ese otro tipo de belleza, la belleza común, no la belleza que nos la venden en la televisión para crear aspiraciones, no, es la belleza, la de Gaby, es la belleza de cualquier persona que quiera y que tenga las ganas. Es Winnie Harlow la modelo que tiene vitíligo, tiene una belleza muy particular, como Yalitza, Paricio la tiene, como también la tiene Gabriela, y nos da mucho orgullo, Gaby, y que representes al Estado de Durango, y que tengas esta actitud, este aplomo, estas ganas, y seguramente te va a ir excelente. Y pues te deseamos todo el éxito, y también el reconocimiento de tu familia por apoyarte y por impulsarte en todos sus sueños. ¿Algo que le quieras decir a tu mamá, a tu papá? Pues muchas gracias a mi mamá, que a pesar de todo está conmigo, sea lo que sea, está conmigo, me apoya al 100%, y pues muchas gracias. Gabriela Rodríguez es Miss Wheelchair 2021 para el Estado de Durango, y va a competir para este mismo certamen el año que entra en febrero, y va a representar al Estado de Durango en este certamen de belleza. Gracias.